Hola mi nombre es Muerde, les daré una pequeña actualización con lo que está pasando con tu Aiz. Pues al parecer las fans están muy molestas con la empresa porque no estaban de acuerdo con eliminar una escena porque según ellos no es culpa de las chicas y si no es culpa pero saben. O sea les iba a caer más odio si esa parte seguía así que en parte fue algo bueno que remendaran el error. Claro que eso perjudica a varias y ento que el señor lo hizo para generar controversia ya que son miembros que no son tan populares o sea comparando con otras. Muchas fans incluso aseguran que tu Aiz hizo que la empresa del rarito ese ceo que se compra sus propios discos pues al parecer dicen que ellas hicieron mucho dinero para la empresa lo cual es cierto y que solo las tratan mal. A esto viene la frase del free tu Aiz que se hizo tendencia no se en que país pero fue en el top 10 en el puesto 5. Incluso las fans sacaron un clip diciendo que una persona les dijo que tu Aiz era la mayor fortaleza de la empresa o los que le daban más dinero, así que el ceo rarito le dijo estás diciendo que tu Aiz nos da más dinero o fortaleza. O sea como diciendo que es el único grupo, y bueno si la verdad actualmente ahora sí. Incluso comparando ambos edificios diciendo el edificio de GWP antes versus después, o sea antes sin tu Aiz ahora con tu Aiz y si ha cambiado jajaja la verdad la neta del planeta. Les daré nuevamente mi opinión, y si siento que la mejor opción era sacar esa parte porque evidentemente iban a tirarles mucho odio al menos las blondes más tóxicas o sea las coreanas y bueno esto no es nada bueno. Para ellas así que decidieron hacer eso, otra cosa véanlo por el lado de la confeccionista o sea no es justo, imagínense que ustedes hacen algo alguien muy famoso compra la copia de lo que tú has hecho con amor y esfuerzo noches de pensar y más. Y es como que no es justo, aparte que puede llegar incluso a una demanda, así que no ellos se evitaron también todo eso. Lo que deberían de hacer es comprar a la misma persona y reemplazarlo pero con los outfit de la confeccionista y luego la misma escena o hacer otra escena que sería algo mejor creo en fin de cuentas mucha gente entraría para saber cuál es la nueva escena, algo tan fácil pero la empresa es muy meca para ponerse dos segundos a pensar, ah si bueno eso es todo yo les informaré que más pasó con esto, lo pensaba subir ayer pero me quedé en blanco chicos. En blanco los quiero mucho feliz San Valentín a todos los solterones como yo, igual y mejor estar solo que varios años con tu pareja y plus o la bendición o el cuerno jajaja ocno, los quiero mucho, compartan el vídeo me ayudan mucho así, dejen sus comentarios, suscríbanse a los canales que les deje, déjenme sus comentarios, miren el vídeo que les deje en el comentario destacado, díganme si quieren que los promocione y eso es todo, bye. Gracias. 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 Gracias.